Yo soy la misma dentro o fuera del agua o comportándome con mis compañeros como me comporto con mi familia. Yo creo que el deporte me hizo aprender y moldearme un poco y ser mejor persona, por eso siempre digo que todo lo bueno del deporte y lo que he aprendido lo llevo a mi vida y eso me permite no tener una vida satisfactoria, pero es verdad que cada momento exige de mí cosas distintas. La base es la misma, lo que más me gusta creo que es esa actitud que tengo por aprender y levantarme cada día y saber que cualquier persona me puede enseñar algo nuevo, por lo tanto siempre tengo las miras muy abiertas a aprender, pero creo que cada circunstancia es distinta y me exigen habilidades distintas, pero para mí creo que una constante en mí es el respeto que tengo con la gente que trabaja conmigo, da igual que sea encima de un volvo, el respeto que tengo con todos mis compañeros y la confianza que ellos depositan en mí y deposito en ellos para seguir adelante y es un poco el nexo común en todos los proyectos, yo creo que al final soy la misma persona que se va adaptando un poco a las circunstancias que cada momento me exigen. Ya mando el espíritu olímpico pero a mí es el espíritu deportivo, lo bueno de las campañas olímpicas es que todos tenemos un sueño en común que es estar en los Juegos Olímpicos y representar a tu país, es una oportunidad que no está a la mano de todos porque hay muchísimos deportistas excepcionales que no consiguen ir y en el momento en el que tú vas a una competición y dejas de tener un hombre para ser parte de un tipo más grande y que todo un país emocione con lo que estás haciendo es el mejor de los regalos. Yo creo que el espíritu olímpico es todo el camino y la forma de actuar que tú tienes a la hora de conseguir los objetivos. Para mí es estar en unos Juegos Olímpicos que puedes regalar muchísimas cosas, no sólo una medalla de oro que por supuesto no va más, pero creo que es una oportunidad de poder vivenciar una experiencia única.